¿Qué es el Papa de la Juventud? Porque hablan de efectivamente la verdadera actitud que nosotros tenemos que tener con cualquier persona pecadora que tenga alguna inclinación fuerte hacia un pecado o a una actitud pecaminosa y también como sabemos fue manipulada por la prensa secular para que se convirtiera en un emblema de alguna forma de una especie de tolerancia del Papa hacia la cultura homosexual. De parte de la iglesia católica no existe tolerancia, digamos, hacia las personas con atracción a personas del mismo sexo. Lo que en realidad la iglesia hace es ama a las personas con inclinación a personas del mismo sexo. Las ama y las respeta porque son exactamente igual hijos de Dios. Sobre esta doctrina ya hemos hablado hasta cansarnos. Pero es importante entender que cuando el tema de la homosexualidad y la vida sacerdotal colisionan, porque sabemos que colisionan, y existen muchos problemas que se han producido precisamente por el hecho de durante muchos años haber tenido una actitud en muchos seminarios, en muchas diócesis, especialmente en el mundo occidental, pero también en América Latina, de actitudes que son auténticamente de jadez respecto del reclutamiento de vocaciones al sacerdocio de la vida consagrada. Pero la postura del Papa la ha dejado muy clara en un libro que va a ser publicado muy próximamente por la editorial Cladetiana en Madrid, que es un libro-entrevista del Papa Francisco con el padre Fernando Prado, que es el director de esta editorial. Y la editorial, el mismo padre Prado, ha adelantado algunas de las expresiones del Papa citadas textualmente, es decir, que están entre comillas, y quiero aquí citar lo que el Papa dice. El Papa, para que sepamos la preocupación que tiene en la cabeza, dice lo siguiente, la cuestión de la homosexualidad es una cuestión muy seria que hay que discernir adecuadamente desde el comienzo con los candidatos, si es el caso. Hemos de ser exigentes. En nuestras sociedades parece incluso que la homosexualidad está de moda, y esa mentalidad de alguna manera también influye en la vida de la iglesia, dice el Papa. Estas son declaraciones que vamos a ver en el libro, como digo, que va a publicar la editorial Cladetiana en España, que se llama La Fuerza de la Vocación. Y el libro, que ha salido ahora en diciembre, contiene muchísimos temas referidos a la vocación, pero definitivamente el padre Prado ha querido abordar este tema de la homosexualidad, sobre el cual el padre Prado le preguntó directamente. Y el Papa dice que le preocupa la presencia de personas con tendencia homosexual en el clero en la vida consagrada. Es algo que me preocupa porque quizá en un momento no se enfocó bien, dice el Papa. El Papa Francisco dijo en los candidatos al sacerdocio de la vida religiosa, tenemos que cuidar mucho en la formación, la madurez humana y afectiva, tenemos que discernir con seriedad y escuchar la voz de la experiencia que también tiene la iglesia, es decir, la experiencia de las cosas que han ido mal y de las cosas que han ido bien. Cuando no se cuida el discernimiento en todo esto, los problemas crecen. Como decía antes, sucede que en el momento quizá no se da la cara, pero después estos problemas aparecen. La cuestión de la homosexualidad, sigue diciendo el Papa, es una cuestión muy seria que hay que discernir adecuadamente desde el comienzo con los candidatos, si es el caso. Y en esta entrevista con el Padre Fernando Prado, el Papa Francisco le recuerda una anécdota, una anécdota que tiene una tremenda lección y que sí cito textualmente. El Papa le cuenta al Padre Fernando lo siguiente, le dice, tuve aquí una vez a un obispo algo escandalizado que me contó que se había enterado de que en su diócesis, una diócesis muy grande, había varios sacerdotes homosexuales y que había tenido que afrontar todo esto interviniendo antes que nada en la formación para formar otro clero distinto. Es una realidad que no podemos negar, siguió diciendo el Papa. En la vida consagrada tampoco han faltado casos. Un religioso me contaba que de visita canónica a una de las provincias de su congregación, se había quedado sorprendido. Él veía que había buenos chicos estudiantes y que incluso algunos religiosos ya profesos eran gays, dijo el Papa. El Papa dijo que el religioso este que lo había venido a visitar dudaba de la cuestión y me preguntó si en ella había algo malo. En definitiva, decía él, no es tan grave. O sea, el Papa dice, esto es lo que le dijo este religioso después de encontrar esta cantidad de homosexuales en su congregación religiosa. Él dijo, en definitiva, no es tan grave, es tan solo expresión de un afecto. Y el Papa advirtió diciendo lo siguiente, esta visión, es decir, la de este religioso de creer que la homosexualidad es solo un afecto, es un error. No es solo expresión de un afecto. En la vida consagrada y en la vida sacerdotal, ese tipo de afectos no tienen cabida. Por eso la iglesia recomienda que las personas con esa tendencia arraigada no sean aceptadas al ministerio ni a la vida consagrada. Ojo, hermanos, repito, por eso la iglesia recomienda que las personas con esa tendencia arraigada no sean aceptadas al ministerio ni a la vida consagrada. El ministerio o la vida consagrada no es su lugar. Y por si acaso, los que no lo saben, el Papa cuando dice la Iglesia enseña, se está refiriendo a un documento de la década de los 2000 que fue publicada por la Congregación para la Educación Religiosa de la que en esa época dependían los seminarios. Ahora los seminarios dependen de la congregación para el clero, pero en esa época los seminarios dependían de la Congregación para la Educación Católica y esa congregación fue la que publicó este mensaje clarísimo. Y el Papa señaló a los curas religiosos y religiosas homosexuales, hay que urgirles a vivir íntegramente el celibato y sobre todo que sean exquisitamente responsables, procurando no escandalizar nunca ni a sus comunidades, ni al santo pueblo fiel de Dios viviendo una doble vida. Es mejor que dejen el ministerio o su vida consagrada antes que vivir una doble vida. Y esto me parece especialmente importante porque viene al caso de lo que recientemente ha estado promoviendo el padre James Martin, este sacerdote jesuita que ha escrito su famoso libro Tendiendo Puentes, que ha sido con gran pompa publicado por los jesuitas en España, la traducción en español, porque el sacerdote escribió su libro en inglés. El padre James Martin es un jesuita norteamericano y recientemente en su cuenta de Twitter dijo que existen no solamente cientos, sino miles de sacerdotes y religiosos homosexuales que viven su vida fielmente. Bueno, yo no sé de dónde ha sacado las estadísticas el padre Martin, ¿no? Él dice que él conversa con varios de ellos en términos de dirección espiritual, pero nadie es director espiritual de cientos y mucho menos de miles. O sea que el padre Martin está inventando estas cifras. Y en segundo lugar son más los miles o son suficientes los miles de sacerdotes homosexuales que han cometido escándalo y que han sido fuente de auténtico escándalo para la iglesia por los casos de abusos que han cometido. En consecuencia la iglesia no tiene por qué correr ese riesgo y el padre Martin tiene que comprender que la realidad hoy en día nos obliga a responder al llanto, al pedido, al clamor del pueblo. Y espero que estas ideas claves, clarísimas del Papa sobre la homosexualidad, la vida sacerdotal y la vida religiosa se hagan presentes en la reunión que todos los presidentes de las conferencias episcopales van a tener en el mes de febrero para discutir cómo prevenir y cómo penalizar los casos ya existentes de abuso sexual de menores. Que tengas un buen día.